Ya mira, ya mi gente, ya Michael, Maradero, Michael está en la directa. Ese es el proyecto de Michael el Caro, el proyecto que fundé yo cuando vine aquí a los Estados Unidos, 2006. 2006 llegué aquí, ya tú sabes, me cogí el conteo a trabajar como todo el mundo. Ustedes saben que todo es un país fuerte, este no. Todos los países, cuando uno pone un pie afuera de Cuba, es candela. Y ya, aquí es, la cogí como todo el mundo. Y con el tiempo conocí a Michael alrededor del 2007. Y nos juntamos, hicimos un proyecto lindísimo, Michael el Caro. Pueden buscarle en YouTube todas las cosas que hicimos, todas las colaboraciones. Hicimos temas con gente de zona en el 2010, la primera gira que vinieron. ¿Me estás escuchando ahí, minero? Sí, perfectamente, pero... Para llevarlo, la cosa se echa pendiente. Pero, hermano, porque el problema es que no podemos hablarlo a la vez. ¿Me entiendes? Si no... Yo tiro una, tú tiras otra. El retardo es 70 a 10, hermano. El retardo es 70 a 10. Si tú no has sido una, está directa. Hermano, pero... Espíjate, retardo. Tampoco estamos en una talla de que estamos haciendo la directa por una cámara, echando... Polidad, esto es teléfono a teléfono. Esto es tipo... Ya tú sabes. Hicimos de Cuba que... ¡Eh! ¡Ah! La gente está acostumbrada a eso. Si allí la gente habla con sus familiares para Cuba y con eco y con... Y con imagen frisada y date tranquilo. Y salimos por el panel, por aquí, por el panel, por la jaja, por donde tú quieras. Normal. El lío que la gente está escuchando y todo está bien. Mira, ahí la gente está comentando, se escucha bien. Pregunta y respuesta. Eso no es, Michael. Ya, tú me preguntas, yo me caigo. Yo te respondo, tú esperas. Y así, y todo fluye. Lindo. Los dos a la vez, si no podemos tallar. Porque ahí es donde se juega el aire, ahí es donde hacemos... Acuérdate que estamos en una talla. ¿Qué suena? La gente quiere, la gente quiere. La gente quiere, la gente quiere. Cuando se llamó, vas a poner el mensaje desde abajo. Vas a poner el mensaje desde abajo. Yo no voy a hablar casi. Yo no voy a hablar casi. Habla tú nada más. Habla tú nada más. Yo la pregunte y tú mira para allá. Ah, yo entonces. No, para eso entonces yo hubiera hecho la directa yo. Y, imagínate tú. Venga, a mí no me gusta hacerlo así. 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 Nada, a ver, ¿qué les puedo decir? Ajá. ¿De dónde? Yo nací, nací. Ahí, ahí, ahí. Para empezar. Ahí, ahí, ahí. Para empezar, nací en Marianao. Soy marianense. Mi familia es de Marianao. La Lisa. Mis abuelos son de La Lisa. Ahí nací, me crié. Nací en Marianao, maternidad obrera. Para que sepa, maternidad obrera, Marianao, ahí nací. Ya. Aún más, más, fui a la escuela, que sé o qué sé cuándo. Más o menos, hasta la secundaria. La secundaria, terminando secundaria, que ya había que coger una carrera. Cogí el tecnológico. Cogí el tecnológico electrónico. Y entonces, ahí nos mudamos para la mar. Habana del Este. Siempre a mí me gustó la música. Nunca tuve, cuando chamaco, el aquel de querer cantar, ni la música urbana. De verdad que no. Yo, cuando chamaco, estaba en mi historia. Siempre me gustaba la música, el baile, la cosa. Y toda esa historia. Y entonces, ya, cuando me mudó para la mar, eso fue... Más o menos, imagíname tú. Déjame tirar el casete para atrás. Más o menos, 2001. 2001, que me terminé de graduar yo en la escuela electrónica. Que hoy por hoy esa escuela es la... La instructora de arte. A más casualidad. Después la volvieron en una escuela de música. Instructora de arte. Esa queda allá en el reparto Musgoa. Casi llegando allá a Santiago de la Fea. Musgoa, allá donde vive Damián. Damián es de los... El proyecto de Siguales. Y Damián es... El mismo que... Que pertenecía al proyecto Dedicado. Estoy hablando de todo esto para que sepan que... Que tenemos atrás. Estamos vieja escuela. Ya, de ahí me mueve para la mar. Entonces cuando llegué a la mar, ya. Otra historia. A mí, y sin que... Entrar con desaveniencia con nadie. Para mí era la ciudad... Porque se le decía así. Era la ciudad de rap. Habían demasiadas peñas en el lugar. Había una peña en la zona 12, que era la Chumita. Había una peña en el anfiteatro a la mar. Y en este mismo anfiteatro se hacían los festivales internacionales de rap. Eso era una vez al año. Venían grupos hasta de todos los países. De Venezuela, de Colombia. El mejorcito grupo que tenía acá va a ir, van. Iban a participar en el festival. Me acuerdo que un viaje fue hasta un grupo americano de aquí para allá. Talí... Creo que fue Talí Cuáliz. Talí Cuáliz. Talí Cuáliz. Más no me equivoco. Después más adelante, con el lío de... De que esa gente descubrieron que Cuba, que se hacía un rato... Coño, lindo hacer él. Lindo, porque fueron unos tiempos que mucha gente no vivieron. ¿Me entiendes? Fueron unos tiempos de verdad. Vaya, ¿qué te puedo mencionar? RCA, Anónimo Consejo, Explosión Suprema. Cuarta Imagen, Lo Imaginal. Yo estaba empezando cuando aquello año 99, 2000, con mi proyecto Poetas Clan. Eramos chamados, imagínate. Yo estaba en la... Yo estaba pasando el tecnológico. Y como estaban a la mar, pan, pan. Y ya yo metido a gente, yendo a las peñas. Y yo veía a todo el mundo echando la explosión a los otros. Todo ese grupo echándole y diciendo, yo... Ah, se me despertó algo por dentro y yo creo que yo puedo hacerle esto. ¿Pero qué pasa? Sí, ya, yo dije, yo creo que yo puedo hacerle esto porque ya uno... Yo tenía carisma para el baile, para el baile, y yo dije, ¿Vas a meterme? Y había un chamaquito, estudiaba conmigo, Guillermo, que precisamente para que tú veas que estamos alineados. El chamaco vive en Nueva York. Se llama Guillermo Taylor. Lo voy a buscar. No, ojalá. La gente de los New York están, vaya, dado, dado. El chamaco viene a ellos por hoy. Y con él es el que yo me junto. Que él me ve que yo estoy para la mecánica, pan, 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 pan. Y me dice, coño, vamos a hacerle un proyecto. Cuando aquello yo ni escribía ni nada. Pero el chamaco tenía cabeza para eso. El chamaco la ponía, me dio unos temas esos de vida. Y nos conectamos, nos conectamos con esa historia. Me acuerdo que en la... Mira para esto. Me acuerdo que en la escuela mía estaba... Kumar. ¿Te acuerdas, Kumar? Fíjate, si se está hablando de personajes en el rap cubano. Kumar. Estaba Randy, el de los paisanos. Mira los personajes que había en el tecnológico aquel. Ya que volar el horario es break, se formaban, qué sé yo, qué sé cuándo. Ah, improvisaderas. Y las letritas, mira lo que escribí, cositas esas. Y entonces, Randy, que coño, que donde quiera que esté, coño, mi saludo, mi hermano, que estudiamos juntos. Kumar, igual, tremendo artista. Y entonces, ah, ahí yo me contagié con otras historias. Imagínate, yo bajaba para la madre y las peñas. Y yo iba para la escuela y tenía a todos esos personajes ahí alrededor, arriba del rap cubano. Ya, ya me contagié. Ya me tía adentro yo también, ya, y hice Proyectico Poetas Clan. Ya cuando aquello, ya, 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 conocí a Alexander en una de esas, en las peñas, para aquí, para allá. Y Alexander tenía su grupo, lobo marginal. Que era, era un dúo. Era él y Robert Tico. Lobo marginal. Me acuerdo que se hizo un evento en el pabellón Cuba grandísimo, porque se hacían, se hacían, se hacían un poco de evento, pero se hacían. Se hacían festivales, a veces eran hasta competitivos. Y se les daba premio al primer lugar, al segundo lugar. Me acuerdo que ese viaje en el año, ¿no? Que a este festival, yo creo que el año 95. Alexander con el segundo lugar. Primero se lo llevó Trampo Explosiva. Se lo llevó Trampo Explosiva, que era Sandy. Sandy con dos chamacos más, que ahora vamos con el número de ellos, son de la mala igual. Sandy que está por la OEA, que coño, si estás viendo esta directa, te mando un saludo, joven. Y Alexander con el segundo lugar, con el proyecto de Lobo marginal. Ya, empezamos a llegar. Bueno, sí, Alexander, que se hace cuando. Alexander igual, nunca tuvo aquella inclinación por lo... Le gustaba la música, ¿no? Como yo, pero el artistaje, él era el baile. ¡Fa! El baile. ¿El reparto? Sí, 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 el reparto. ¡Fa! Tú sabes. Fíjate que hoy por hoy, el reggaetón y esta historia está mezclada con la timba, con lo que sentimos nosotros los cubanos, que es la música que realmente está moviendo de chamacos. Es la timba, tú sabes, lo que hacía Manolín, lo que hacía Pablito, Bambam y Boripao. Tú sabes, toda la música cubana que está adentro de nosotros. Que por esto es que ha venido toda esta fusión, ¿me entiendes? Tan, tan, tan buena y tan rica que nos ha contagiado. Porque, vaya, esta fusión ha quedado linda, riquísima. Que ha sido el reggaetón este con la timba cubana. Que, bueno, que se le puso el cubatón. Que ese fue un nombre que lo puso, si mal no me equivoco, porque yo voy a, voy, si mal no me equivoco. ¿El gran marco? Uno que tenía un proyecto. ¿El gran marco? Ya. No, no, uno que, un, 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 un extranjero. Él tenía un proyecto, se llamaba Top, Top, Top Asado. ¿El gran marco? Él fue el que hizo, él fue el primero que hizo una compilación y le puso cubatón. Cuando entró el reggaetón. Que tenía, él tenía afirmado al médico. A dos que no ven, con el alta, ¿acuerdas el médico? Tenía al médico, tenía, tenía dos o tres gente que eran, de allá de lo que es la tierra de Santiago, ¿no? Que siempre, esa gente estuvieron más arriba del reggaetón. Yo no sé si, porque nunca fui a Santiago. No sé si es que Santiago si estaba pegado, no sé dónde, que si le entraba una emisora de reggaetón, que si tenía más cultura. Una historia ahí. Pero bueno, ahí fue donde yo oí por primera la palabra cubatón. Y que es lo que cree, claro, porque a la mujer la gente, oh, el cubatón, que esa palabra se inventó ahora, ¿no? No, esa palabra está, hace unos años atrás, hace unos años atrás, hasta más salió un disco, con la palabra hecha, con su, con su logo y todo, cubatón. Y lo hizo ese, ese, ese tipo. Pero bueno, imagínate, en los tiempos aquellos, era, ra, era hipoese, conciencia, la gente metiendo letras a tu sala contra el gobierno, haciendo una pila de cosas. Ya te voy a imaginar el fuego que nos abría a nosotros, cultura. Cultura, que era, ¿me entiendes? Cualquier actividad que tú quisieras hacer en tu, en tu comunidad, en tu barrio, en lo que sea, tú tenías que ir a la Casa de la Cultura. Y la Casa de la Cultura te abría fuego porque decían, no, no, ese género no, ese género que hacen ustedes, esa cosa que hacen ustedes, eso no es cubano, eso es un género americano, ya, y era un fuego terrible. Lo único grande, bueno, sí que se hacía, eran los festivales, los festivales internacionales de ra que se hacían en Alamar. Pero poco a poco, se fue abriendo la mecánica, se fue comercializando, ya, me uno yo a Alessandre, participo con mi proyecto de Poetas Clan como en un festival, en el año 1000. Ya después Alessandre se separa con Robertigo, con los problemas y cosas, y él me propone a trabajarle, y yo, bueno, vamos. Bueno, empezamos a hacer, hicimos el primer tema, se llamaba Michele, quien te habla, Alessandre, quien te alerta, que se conoce cuando. Fuimos al primer festival, al segundo, hasta que nos quedamos juntos y rompimos fila por ahí para abajo. Pero ya, llegó un momento que empezó a cambiar la cosa, ya el reggaeton empezó a colar. Y hubo mucha gente que ya se viraron, se viraron, no, que siempre hicieron el rap aquel de una manera comercial, buscando como que otra, otra mecánica, ¿me entiendes? Uno de esos éramos nosotros, ¿a qué decirte que no? Éramos nosotros, era EDICA, era RCA, era una pila de gente que tenían otra onda, ¿me entiendes? SBS, SBS siempre en el que salió, tenía una onda diferente. Sin embargo, sin que nada se ponga bravo, para los que hacían el hipo aquel, cerrado, con las letras esas de PINICA, de UBA, nos tomaban como que no, que lo que lo hacíamos nosotros era POS, que nosotros éramos otra cosa, que no éramos real. Pero no éramos reales, y dijeron, no, está bien, no somos reales. Cuando ellos vieron que el reggaeton empezó a caerse con todo, que Cubanito, que Candyman reventó con el disco aquel por allá, eso empezó, que llegó, que después vino Cubanito 20-0 y también la partió con el ULA, CALA, CALA, y empezó el movimiento, el reggaeton con una fuerza, después vino EDICA con el disco entero también, de reggaeton para abajo, veá, completo, full, aquí están los cuatro, haciendo lo que tú eres, haciendo reggaeton con más flow, era Ojito, Amián, Eduardo y Tony, que era el DJ. ¿A Tony? Ah, ese es otro personaje que coge de Tony, mi salud y mi respeto a Tony. ¿Y el Tony? Tony no tenía nada que ver con esto, un blanquito, imagínate, DJ como oro. Exacto. Tony era DJ de la discoteca como oro, eso era otra onda, nada que ver con los raperos, eso era aceite puro, la discoteca como oro, ya, la parándula. Vaya, yo nunca fui a la discoteca como oro, vaya, con eso te digo. Yo no sé de qué manera he dedicado a Dios con Tony, que Tony fue un blanquito y se metió en la mecánica con EDICA. Metieron el estudio, hicieron un estudio que les quedó, de madre, ahí en casa de Tony. Tony vivía por embuerta de Carlos III, me acuerdo, bueno, todavía debe vivir la familia de Tony ahí. Y ahí en ese estudio fue donde grabamos nuestro primer demo de hoy, Alexandre. ¿Cuál es el tema? Me acuerdo que tenía el primer demo de nosotros, teníamos siete temas. Tenía, ah, pero era, tú sabes, todavía no estábamos metidos en la onda de... No estaba. Era el raja este que hacíamos nosotros con el chalongo, que se dio, que se cuándo. Porque ya veníamos haciéndolo arriba de las pistas americanas. Porque antiguamente nadie ha sido un background en Cuba. No se es engañar, que todo el mundo cantaba. Tú sabes, todo el mundo cantaba en las peñas, tú te chocabas a cuatro, cinco, seis grupos cantando con la misma pista. Y ya, y eso era... Bueno, mira, ahí está Julito, Julito no me van a mentir, Julito de RCA. Fue uno de los grupos que yo vi que partía la peña de mar y yo me inspiré. Julito de RCA, no mismo consejo, explosión suprema, te estoy hablando de... Pionero de RCA, ¿cómo se llaman estas gentes? Alexei Magia, ¿cómo se llamaban estas gentes? Ocestión. Eran durísimos también, ¿verdad? Ocestión. Doble fino. Estaba hablando de proyectos fuertes, cajero, no es esta vuelta, búsquenlo. Que hay pocas cosas en aquel tiempo, pero hay sus cositas. Y unos clans, grandelías. Esa gente eran del cerro. Pero la ponían... Y tenían una onda esa ahí, que todo el mundo se quedaba diciendo, ¿dónde están estos locos? Con los pelos, con el afro, y los pantalones remangados para arriba, y una toalla colgando por atrás. Y salían para afuera, para la tarifa, diciendo, ¿dónde están estos locos? Diciendo, ¿dónde están estos negros? Ya, la gente diciendo, ¿qué cosa es eso? Porque era una talla, ¿ya? Y toda esa cosa, yo... Yo echándome toda esa película. Yo en todas las peñas metido. Inclusive a veces hacían peñas hasta los miércoles, días entre semana. Yo arrancaba para allá, aunque tenía que ir al otro día para la escuela. Mira, para el otro día, para la escuela en el cameo, en el M2. Ya tú sabes, ya, dormido. Hablaba con un zapato, pero para la escuela, que había que terminar de escuela. Aparte que el puro se ponía a tu salida. Oye, la música, no, eso no pega nada. Termina los estudios, porque me voy a poner malito. Y yo diciendo, ¿yo, madre? Ya, para el tecnológico, mi M2, durmiéndome. Después tenía que coger el M1. Hasta Mugoa. Tremenda trayectoria. Pero yo arriba de la peña. Diciendo, no, no, esto está de madre. Esta gente la echan de madre. Yo tengo que montarme en ese flow también. Hasta que me monté, me monté. Empezé a formar lo mío. Empezé a formar lo mío, coño. Y hice cosas lindas con el proyecto de Poetas Clan, que fue un proceso corto, ¿no? Pero hicimos cosas, hicimos... Estuvimos, como te digo, en el festival. Participamos en varias peñas. En la peña que se hacía en Cinco Palmas, allá. En... ¿De la tiza? Tú sabes, allá. Después de la tiza, por ahí para ganar. Allá. Ahí fue donde vi por primera vez, a Molano. Ahí vi a Molano. ¿Quién tiró la tiza? Ahí. Cuando había... Bueno, yo tenía esa peña tomada. Ahí vi a Molano y a Edicá. Ah, esa era la peña prácticamente de... Y ya. Y bueno, le explico todo esto, caballero, porque a veces la gente se queda como que... Por eso hay una generación que... Ah, y es normal, ¿no? Hay una generación que como que... Porque a veces me chocó gente en la calle, ¿no? Mira, él fue fundador de Gentes en la Gente. ¿Es él? ¿Pero cuándo? ¿Desde cuándo acá es? Si Gentes de Zona lo empezó... Alexander Jacob. Es un error. ¿Entiendes? Es un error porque... Gentes de Zona lo empecé y yo voy a Alexander. ¿Entiendes? Entró Jeyko y formé parte de eso y... Perfecto. Todo bien. Yo me fui. Se quedó Jeyko por mí. Jeyko grabó temas que ya yo tenía con Alexander, como que fueron los que lo llevaron a Alecito, como soñé. Soñé contigo, soñé. Deja de que... No te llamas adelante. No te llamas adelante. La campaña. No te llamas adelante. La campaña. Tú conoces... Tú conoces... Tú conoces... Tú conoces... A Alecito. A Alecito. Te vas con él. Te vas con él. Y después se lo dice... Ayuntos grupos. Y después se lo dice... Ayuntos grupos. O tú... No, cuando Alexander me propone que él rompe con Robert Tico, me dice... Ayúdame, vamos a hacerle. Y yo le dije... Mira, tengo un proyecto. Tengo un proyecto que era Poeta Clanco, el chamaquito este que estudiaba conmigo. Guillermo, que precisamente, como les digo, vive en Nueva York. Le mando un saludo si está viendo esta directa o cuando la vea, mi hermano. Agradecido de por vida contigo, porque contigo me monté en este flow. En esta historia. Y ya... Simplemente yo le dije... Oye, mi hermano, ¿Alecito quiere hacer un temita conmigo? ¿Verdad? Y él... De verdad que él no se puso, me dijo... No, no, a Alecito. Mike Crane. Que un punto en que... Ah, hubo que decidir, ¿no? ¿Para dónde? ¿Para aquí o para allá? Pero... Y eso se decidió... Si mal no me recuerdo... Cuando fuimos a la audición. Yo al primer año fui con Poetas Clans. Ya cuando fui a... Al otro año, ahí, la ofestiva, la audicioné. Con Poetas Clans. Si mal no me recuerdo, y audicioné con Alejandro. Y pasé con Alejandro y no pasé con... Ah. Para que tú veas la vida. Y no era porque... No era porque lo que estábamos haciendo estaba mal ni nada, sino que... No sé. Pasé con Alejandro. Y de milagro. No porque estábamos haciendo... Mala música ni nada. Sino porque todo el que iba a audicionar a la... La audición era en la asociación Hermanos Ahí. ¿Te acuerdas? En la finca de los Molinos. De verdad es ese. Eso que era... De verdad es ese. Por ahí, pero después de que a los terceros un poco más para adelante. En la finca de los Molinos. Ahí está la asociación Hermanos Ahí. Que era la que apoyaba en aquel tiempo al movimiento de Ra Cubano. Porque, como te digo, ninguna casa de cultura, nadie, ni el gobierno de Cuba, nadie apoyaba el Ra Cubano. Nadie. Eso era fuego. No, ustedes son raperos. Aquí no pueden cantar. Ya, cosas así. Ya, actividades, tocando orquesta, esto, lo que... Mira, nosotros los raperos queremos subir a cantar. No, no, no. Aquí usted no puede cantar. Así. Aquí usted no puede cantar. Ya, una onda como que... Ustedes son la peste. Y era porque, ya tú sabes, los raperos eran bajando el plomo y hablando cosas y que hay hambre y que hay miseria y que hay esto. Mil cosas que no se atrevían a la gente a hablar normalmente. Y los raperos votados. Votados, votados en las letras. Para qué decirte. Sí, 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 sí. Los raperos, ya tú sabes, todo el mundo con el bolígrafo. Hermanos de Causa, Media Clan. No, no, una pide de gente, una cantidad de gente que hasta se me han olvidado los nombres, la cantidad de grupo de rap que había en aquel tiempo. Ajá, en aquel tiempo. Pero, ¿ah? En aquel tiempo. A pesar de que ya tenía empresa, todavía no hay. A pesar de que ya tenía empresa, todavía no hay. Ah, esa es otra cosa. Nosotros empezamos con el proyecto pam, 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 que sé yo, sé cuándo, como te digo, año 2000. Empezamos por ir para allá con el radio de nosotros, con el salón, con la onda de nosotros, con el temita, tú sabes, ay, toma, ay, toma, soy el de, soy el de, 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 me acuerdo que nos metimos en una gira por, por, ¿cómo se llama? En fuego. Por Camagüey, en fuego, todo eso, gracias a Omer. ¿Te acuerdas, Omer, cojones la red? Bueno, el único, cuando aquello andaba con, eso, eso fue gracias a Omer, el único que andaba con una cámara en aquel tiempo y firmando las cosas y tú diciendo, coño, mira este hombre, ah, él era un yuma, bueno, él era un yuma, él era un yuma, él era un yuma, porque, imagínate tú, sinceramente, él era ciudadano español, pero no sé, tenía su historia con Cuba, le gustaba Cuba y él vivía ahí, pero tenía su ciudadanía española, él salía para España, viajaba para aquí, para allá, y él le interesó, parece lo que es la música urbana de Cuba, y el tipo, con su cámara, para donde quiera. ¿Te digo más? ¿Sobre quién le decía jugar en la red? El primer video. Dime, dime, dime. El primer video que ustedes tuvieron que se hizo en la cascada del auto, que se hizo en la cascada del auto, yo le quería ir a la cámara. Yo le quería ir a la cámara. Bueno, cuando la cascada ya, ya nosotros ya estábamos cogiendo ya un poco de nivel, de nivel, porque me acuerdo que entonces, empezamos a trabajar, que sé, que sé cuándo, en el 2003, es que nosotros lo grabamos y entraba en una empresa. ¿Me entiendes? Año 2003, y la empresa se llamaba la Antonio María Romeo. Romeo. Pero era, era la Romeo. Era una empresa que no había ningún rapero. Todo lo que había en la empresa era, tú sabes, para decirlo, de orquestas. Era lo que había. Me acuerdo que estaba, estaba en ese tiempo fundándose, porque ya el reggaetón y toda esta historia estaba cogiendo tanto agua, que el gobierno decidió hacer una empresa para los raperos. ¿Me entiendes? Que se llamaba la Agencia Cubana de Rap. Que se hizo. Y tú, el que tenía una empresita por aquí, por allá, que estaba, lo pasaron a todo el mundo para allí, a la Agencia de Rap. Me acuerdo que estaba, me acuerdo si en la Aveni Morel, y cuando abrieron la Agencia de Rap, boom, para allí. Dos o tres gente que había, que lograron tener la empresa, pan, le dijeron, no, mira, esta empresa es para los raperos, para allí. Pága, para la Agencia Cubana de Rap. Oye, a Mula, estoy seco, veá, que estoy teniendo aquí la historia de R2. Y no quiero entrar para allá para que la directa no entre en distupio. Oye, y entonces, en el 2003 que nosotros, pero ya tú sabes, nos metieron en una audición de esa, nos entraban en una oficina esa, la gente que audicionan a los músicos normalmente, la gente sentada por y para allá es, traían las canciones, traían las por escritas, traían las fotos, el currículo de ustedes, de qué año están fundados, no, tuvimos que preparar como si fuéramos a una tesis, como si fuera una tesis para graduarnos. Sí, a serio, porque ya la gente no es, en Cuba para entrar a una empresa, por eso tú ves que hoy por hoy tú ves que hay muchos redoleros y no es por nada, pero por hoy no tienen empresa porque las empresas de Cuba para contratar a los artistas es un proceso, no es que dale, yo voy a partener este aquí porque yo, esa gente te mete en audición y tráeme todo tu tema escrito y tráeme esto y tráeme lo otro y se sienta en lo que se llama el comisionado ahí en la empresa, por ejemplo, si es la Beni Moreira o de la Romeo o de quien sea, se sientan ahí las directoras de aquel, el programador, el otro, te dicen arriba dale a echársela en vivo, una grabadora, darle play al CD y empieza a cantarle ahí en vivo a esa gente como si tú estuvieras delante de dos mil gente porque ellos hacíamos que lo decían, oye, esto es una audición artística que no estamos aquí, canta como si tú, cántame, cántame como si tú estuvieras en vivo con dos mil gente adelante, ¿y entonces? ¿y entonces cómo le digo? ¿y entonces cómo le digo? Imagínate tú, a uno le coges nervios porque tú ves a cuatro o cinco gente trancada adelante con papel y mirándote y mirando todo, tú diciendo que están analizando a esta gente y esa gente están analizando todo, movimiento escénico, cómo tú te expresas, cómo viene el vestido, cómo vamos, una pila de talla, una pila de talla que nosotros no conocíamos, y menos nosotros, músicos banales, siempre ha sido una cosa de la calle, que sin tanta rectitud ni nada, o sea que los músicos, la mayoría son estudiados, estudiados, estudiaron en una escuela de música, que esa es otra talla, dentro del reggaetón, hay pocos que han estudiado la música, ¿entiendes? uno de ellos es Bebilore, mi respeto, el chapaco es músico, Bebilore es músico, mi respeto a Bebilore, mi hermano, si está viendo esta directa o si mañana cuando la vea, mi respeto para ti y mi saludo, el hombre, no mismo que te toque el piano, que la trompeta, que el tipo es músico, braguado, otro músico braguado es Nando Pro, maero, tremendo productor, tremenda persona, tuve el placer de trabajar con él, porque cuando en 2006 me llegué a mí, le llegué a mi mamá el bombo para venir para acá, ya Nando estaba trabajando con nosotros, Nando Pro estaba trabajando con nosotros y... oye, 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 aquí estoy, la gente, la gente, la gente, los niveores, este año lo que viene es sabrosura, ¿cómo se llama el consejo de Cuba de Nueva York? Liester, Liester, es de Nueva York la gaza, dice que te conoce, él siempre ve tu directa, vino por aquí porque anda, siempre, siempre ve tu directa, él anda de visita por aquí, y vino a ver al socio, porque el socio de Nueva York vivió muchos años y vino a verlo por allá abajo y eso, pero bueno, el consejo de Cuba a Liester, oye, igual de ir a la peña y todo, ¿cómo ir a la cancada de la auto? ¿cómo ir a la cancada de la auto? Se fue todo rico ahí, ¿no? Se fue todo rico ahí, que se yo, entramos a la empresa, pasamos la audición, esa gente, no, sí, pam, pam, ustedes, ah, pero tienen que mejorar aquí, en tal aspecto, tal aspecto, porque ya, tú sabes, a mí, por lo menos, yo me solté lo más que búe, pero me cogí el nervio, nos hicieron dos o tres señalamientos, pero dijeron, bueno, están adentro, ahora vamos a ver, eh, aquí para adelante, de aquí a tres meses, le vamos a hacer la otra audición, para ver, para ver si han mejorado estos aspectos, mira, toda la talla, ya, yo no entiendo, coño, otra audición más, clase candela, y entonces, mira la talla, que eso es una talla que nunca entendí, pero bueno, nos dijeron, aquí normalmente nosotros le damos, eh, trabajo a los artistas, pero tenemos, demasiados artistas en la empresa, que es decir, que ustedes por sus medios, también tienen que buscarse sus trabajos, mira tú la talla, porque ustedes tienen que ser, bueno, de cierta manera, nos dieron como que, ustedes tienen que ser rentables en la empresa, porque no los voy a contratar a ustedes, y ustedes sigan, esperando con la boca abierta, que nosotros le demos trabajo, ustedes tienen que buscarse lo suyo también, y uno diciendo, bueno, para todo esto, nosotros veníamos trabajando, eh, antes, antes de tener la empresa de todos lados, ya, la piscina gigante, la piscina gigante, la mala, anfiteatro, que si para aquí, que si para allá, cuando teníamos empresa que nos hacía falta de trabajar por la derecha, a esa hora nadie quería ir dando un concierto, mi hermano, a esa hora, como sabía que todo era por la derecha, que había que pagarle en cheque, y con el cheque, teníamos que ir a la empresa, diciendo, coño, bueno, nos metimos casi, casi dos meses, ya estando contratados a la empresa, y no habíamos hecho una presentación con cuesta de nosotros, nosotros diciendo, vamos a hacer, ya le estaban diciendo, coño, hermano, ya, le estaban diciendo, bueno, mira, nosotros no somos aquí, nosotros no somos gente de zona, nosotros no somos aquí, a la mar, vamos a, vamos a jugar el anfiteatro a la mar, y vamos a hacer el concepto nosotros ahí, el primer concepto nosotros ya, de verdad, para que, para que fue aquello, sepa, Marilu, la mamá de la estante, que siempre lo ha apoyado incondicionalmente, ya estaba ella, ya estaba ella, 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 era en aquel tiempo, la subdirectora, la fábrica para estar, ella, ella estaba bien, siempre estuvo bien, siempre apoyó a su hijo en todo, y ella le dijo, tranquilo, Alexander, que yo, yo voy a moverme, y yo voy a hacer las, las pancartas, o ahora con una imprenta, tú sabes, unas pancartas, fotos de nosotros en blanquineros, o, conciertos de gente de zona, que se yo, que se cuando, en el aficionado de la mar, 10 baritos de la entrada, 10 baritos, 10 pesos cubanos, porque esa era la otra, cultura no nos dejaba, poner la puerta, ni a 20, ni a 30 pesos, 10, a lo mejor a un grupo de salta, sí, a nosotros, nos dijo, oye, máximo usted, la puerta de 10 pesos, bueno, a 10, va, empezamos a pegar, la mamá de la estante, también se movió, resolvió el audio, va, contrató un sonido, de madre, con luz y todo, porque el anfiteatro aquel, con gusto, eso no tiene luz, eso no tiene nada, eso es y es, y monta los dos, bueno, ya se movió, vamos, vamos, nosotros con toda la promoción, por toda la mar, fue a pancarte, en todos los camellos, ahora se nos prendió el bombillo, oye, el camellos siempre está full, lleno de gente, vamos a llenar todos los camellos, lleno de pancarte por dentro, nos fuimos para allá, para el paradero, del M1, a que están a la parte, y entramos, le pedimos el mismo, sí, cogimos todos los camellos, para allá, tremendo, 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 hermano, te estoy hablando, que sangriado, y los conciertos de nosotros, venga, repartan por ahí, pegándolos en los mercados, y pegándolos en las escuelas, y no, no, dimos una rueda, para repartir, bueno, el día, el concierto, mi hermano, aquello, aquello se explotó, aquello se explotó, no, pero aquello se explotó, bueno, un momento, que se fue la luz, y toda la gente, empezaron a, se colaron una pila de gente, un momento, que se fue la luz, y la gente empezaron a brincar, por los muros, y a meterse para dentro, pero bueno, ya, a esa hora, ya uno, que era el portado, no lo quería tener, el concierto explotado, el concierto pelota, riquísimo, vamos, metimos el concierto, el lunes, fuimos para la empresa, con un orgullo de madre, con el chequecito, no, mira, va, nuestro primer concierto, no sé qué, bueno, muy bien, bueno, que bien, bueno, nos ganamos unos puntitos ahí, pero nunca nos dieron, recuérdense que, de todas maneras, esto está bien, pero, acuérdense que, la otra audición viene, la otra audición viene, nos van a pensar, porque vinieron con él, con el chequecito cómico de este, van a, el show, si es el coño, de las carteras, y ahí empezamos, a buscar pincha, y, vivimos con un, con la cascada del alto, a hacer, llegamos ahí, a la cascada, Juan, recuerdo que la peña, era domingo, ¿no? domingo, 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 pero los sábados, se ponía riquísimo, los sábados, se ponía, y el dueño, cogió y dijo, no, mira, usted quiere un día, el día que todo es el domingo, domingo, el día de hoy, ya, ya, y, Alexander, dame el domingo, confiado, ya, 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 si me ha sido un tipo así, ya, chico, dame el domingo, ya, y empezamos con cuatro gatos, el domingo, cuatro gatos, al otro domingo, hasta que, ya, el domingo, nosotros teníamos eso riquísimo allí, reventado, me acuerdo, que ahí, ahí es donde yo conozco, el Pismanuel, nosotros te invitamos, el Pismanuel a esa peña, ¿sabes ya, el fuego, ¿sabes? ¿sabes? porque ya yo, con el libro y la cosa, había una, yo llego, ya, varios años, aquí en este país, a veces hay cosas que uno, ¿sabes qué pasó? y después cuando se pega, cuando el Pismanuel se pegó en Cuba, ya estaba aquí, y yo decía, pero Pismanuel, ¿de dónde yo conozco a este chamaco? y yo, ¿de dónde yo conozco? ¿de dónde lo conozco? hasta que yo me alumbró, y yo, para, si yo invité a cuando él era un niño, lo que tenía, eran trece, ¿qué pasó? y cantaba con Guilán Sánchez, los temas aquellos, yo te vi que tú estabas grabando, abajo, y la mata el mango, ¿sabes qué pasó? que cerró la rumba, la rumba cerró, cerró la rumba, la rumba cerró, o sea, obligado, oye, que va a ir para allá, obligado, oye, que va a ir para allá, yo por hoy quiero agradecerle y darles un saludo a toda la gente, el auto, el Lujano, a toda esa gente que nos apoyaron, de verdad, a corazón, porque cuando llegamos ahí, que empezamos, de abajo, de cero, empezaron, a sumarse ahí, una pila de gente apoyando, y apoyando, hasta el punto que voy por hoy, yo me he chocado una cantidad de gente aquí, del Lujano, del Autón, que me dicen, oye, chamaco, yo me acuerdo, ustedes empezaron el Autón, ah, Mayra, y, Mayra, justo gente, justo gente, que aquí, del Autón. Yo la directora artística, porque, yo la directora artística, Mayra, Mayra, y entonces, después, empezamos a ampliarnos, cogimos también, un lugarcito que estaba, a la salida del túnel de línea, se llamaba Casalta, era un lugar pequeño, pero era, era diez dólares, barra abierta, y hacían chau, había, a veces, llegaban un humorista, y cogimos ahí, Casalta, barra abierta, todo esto, nosotros, creciendo, pero ya había gente, ya formándola, dedicada, ya estaba ya, dando gira por Cuba entera, y tocando en casa de la música, y tocando en lugares, que ellos, siempre, también nos apoyaron, a ver que, tenían un concierto grande, oye, echen para acá, y nosotros, le abríamos un concierto dedicado, y así, nos apoyaron, siempre nosotros, rompimos buena talla, con el K, siempre, y qué pasó, que después, esa talla se acabó, después, la talla se acabó, cuál talla, la talla, la talla, la talla, la talla, la talla, la talla, no, esa, la talla nunca, se acabó, yo creo que, 2006, ya, elegí un bombo, a mi mamá, que se ve, y yo, partí para acá, partí para acá, para Estados Unidos, con mi mamá, que eso fue una decisión, fuerte, que tuve que tomar yo, porque imagínate, ya yo estaba en mi apogeo, y yo sabía, que yo estaba a punto, de explotar, y mi mamá me dijo, no, a ver lo que tú entiendas, si tú vienes mío, véate, y sigue con tu música, y todo, pero imagínate, tú sabes, que todos que están en Cuba, dicen, ayúdate eso, que no es menos cierto, es un país libre, que aquí tú puedes echar para adelante, y tener lo que tú quieras, pero, no es lo que todo el mundo piensa, la gente piensa, que llegar aquí a Estados Unidos, a dar una patada, y llegar a tener el carro el año, y llegar a llenar de fújula, y, y bla, bla, y tú sabes, y ya, todo el mundo, imagínate, y yo dije, bueno, vamos, le digo yo a Alejandro, ve a Ceres, me dejó la pira, que sé no sé cuándo, Alejandro me dice, coño, Ceres, madre, duro, Ceres, me va a abrir temendo hueco, pero, pero no, adelante, adelante, Ceres, nos vamos a coger, nos vamos a coger, adelante, lo único que te pido es que me ayudes, de los chavos que tú, que estás aquí en género, quien tú crees que, que te puedas sustituir, que yo pueda, ya, empezamos a analizar la pira de gente, que sé no sé cuándo, y, de eso conocimos, a Yeico, Yeico tenía un proyecto, se llamaba Madeleine Cuba, que era él, y el señor Rodríguez, el señor Rodríguez, por él todavía, anda, ando, y coincidimos en dos o tres peñas, fuimos un viaje a, ¿cómo se llama?, a la rumba, no, la rumba estaba una calentada, la rumba se ponía, la de tranquilo, no, la rumba era, ya tú sabes, la gente, llegaban, ya tú sabes, las mochas, que las bajas afuera, la rumba era, date tranquilo, salir de ahí, después de la rumba de noche, a coger una confronta, era, morirte, si no eras ahí, no, eso no, la rumba era caliente, 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 y ahí un viaje, hicieron una beña, y fue Jerko Foré, con su proyecto, en Cuba, en dos o tres lugares, y ya teníamos una taja, con Jerko, y entonces, Alejandro me dice, ¿qué tú crees Jerko?, y yo le digo, a Ceres, el chamaco tiene el calibre, el chamaco le mete, tiene buena imagen, Jerko ya tú sabes, vivía ese en fuego, su familia se fue, pero ya, metió la bala, metió en el cuerpo, por su música, y por su cosa, y yo le dije a Ceres, yo creo que Jerko, bueno, ya cuando aquel, nosotros teníamos grabado, todos esos temas, Soñé, la campaña, Piedra de los Santos, parte del alma, todos esos temitas, y ya, hablamos con Jerko, y Jerko dijo, sí, bueno, hubo un tiempo, estuvimos grabando los tres, hasta que yo me fui, íbamos a presentarnos, y íbamos los tres, y en qué momento, se va, el representante de ustedes, y aparece Unido, y aparece Unido, ¿eh? ¿Dunido? Sí, pero, usted es un representante, usted es un representante, yo no recuerdo, Dunido, es que yo, ya, teniendo yo papel en mano, papel en mano, para pirarme, ya, para acá, ¿pero por qué se va, el que está bajando? ¿Pero por qué se va? Mira el bien unido con ustedes, ¿por qué se va? Mira el bien unido con ustedes, ¿por qué se va? ¿Cuál era el que estaba bajando? Si cuando aquellos otros, el blanquito que era, el blanquito que era, el blanquito que andaba con ustedes, en la cascada del auto, en la cascada del auto, blanquito que andaba con ustedes, el blanquito que andaba con ustedes, el blanquito que andaba con ustedes, sí, 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 coño, tú ahora sí, él decía que era, que era el representante, era el representante, no, tú sabes, cuando uno empieza a coger nivel, y a coger rigurita, ya, tú sabes, ya, tú sabes, comer la cosa, pero, ya Duniel era un representante, Duniel era un representante, a otro nivel, a hacer eso, ya venía, venía a representar, venía a representar a, a Carlos Manuel y su clan, a una fila de gente, y tenía las conexiones, las conexiones, para, para pegarnos, por eso que te digo, fue una decisión difícil para mí, elegir entre que si me quedaba, o si venía para acá a hacer, porque ya estaba Duniel aquí con nosotros, se, se trajo a trabajar con nosotros, andando, ¿me entiendes? andando, bro, vamos, vamos, ya, el equipo se estaba formando, ya, el equipo estaba completo, ¿me entiendes? Y yo, sabiendo todo eso, ya, Duniel se sentó con nosotros, nos dijo, oye, el proyecto es este, vamos a sonar en tal emisora, aquí, allá, allá, y esto es por aquí, esto es por aquí, por aquí, por allá, y uno y yo diciendo por dentro, no, qué lindo está esto, este proyecto está, de verdad, y a todo esto uno diciendo, será, y como en efecto, hermano, llego aquí en 2006, y como al año, el 2007, ya, ya, Alexander estaba explotado en Cuba, ya sonando en todas las emisoras, y en todos los programas de televisión, y no, Candela, explotado, cuando salió el programa de televisión de ellos dos, con las enguatadas, y la, y los guantes y toneros, afuera de, que se hizo un evento afuera de, ¿cómo se llama? el cine este, el cine este, que estaba quedado, afuera de Yara, se hizo un tremendo programa ahí de televisión, se invitó a, a una pila de reggaetoneros, y fueron allí, fueron al programa de Edisma Sola, y ya, pues fueron todas esas imágenes de Gai Deo, y entonces, como fue un grande, mucha gente piensa que, gente, eso no empezó a ir adelante, ¿me entiendes? pero no, no sabían toda esta trayectoria, que también, lo voy a decir aquí, que no es nada, no es un delito, no es nada, eh, en este caso, no sé, Alexander nunca se encargó de decirlo, porque mira que se le hizo entrevista, a, a Alexander y a Ed, oye, ¿cuáles fueron los inicios? ¿me entiendes? eso está en YouTube por hoy, que no hay cráneo, no hay lío, no hay, pero, que son cosas que si tú, las dices a la gente, por lo menos tiene un norte, ¿me entiendes? las entrevistas que se hicieron a ellos, nunca se dijo, nunca, vamos a ver, pero bueno, ¿me estás diciendo? no hay lío, no hay nada, porque, estamos, estamos aquí, estamos en Yuma, y todo está bien, yo, quiero hacer mi, mi, mi tema, quiero hacer mis cosas, tuve un proyecto lindísimo aquí, con, con, con Michael, que está ahí en la directa, no sé si se fue, Michael, me saludo ahí, y con Michael, hice grandes cosas aquí, hice grandes cosas, cuando nadie pensaba venir aquí, normal, sin, sin que me quede nada por dentro, yo, bueno, lo único que me faltó, fue ir a Nueva York, porque fui a la Ovea, bueno, fui a una piel del lado, y aquí, la florida, la caminé, es lindo, aquí toqué, en todos los lugares, H, la discoteca más sonada, en ese momento, aquí era H, Bongo, que hubo en café, que era la de los Estefan, nosotros la reventábamos, bueno, ¿para qué decirte? Carnaval de calle 8, nosotros, partidera, pues Pambi, Neipo, todo eso, nosotros lo caminamos, todo eso, cuando nadie, pensaba, ya nosotros habíamos caminado todo eso, sin aguaje, porque soy una gente que no me gusta especular, ni eso, ni nada, yo, soy la mujer que sea, pero, pero, ¿qué es lo que hiciste? ¿Cuándo viste que gente de solos? ¿Cuándo viste que gente de solos? ¿Se convirtió en el grupo de un pelotero? ¿Se convirtió en el grupo de un pelotero? ¿Sabe hermano? ¿para qué te voy a decir mentira? Eso me cogió y me golpeó, porque, imagínate tú, cuando esa gente dieron el bun, yo todavía estaba llamando sol aquí, como a ver que, como a ver que, como a ver que, como a ver que, yo estaba pinchando aquí, acababa allá de este país, en casa de la familia de mi padre, y esa gente, oh sí, mi hijito, los papeles por ahí, por allá, que hay que trabajar, y uno diciendo, mentira, ¿tú sabes que uno no tiene cultura de ese curral o fuerte arriba de uno? ¿Tú sabes que nosotros los cubanos fue a ese lado? Por eso llegamos aquí, nos ponemos como nos ponemos, porque nosotros no tenemos ese, ¿sabes que el cubano se trabaja? ¿sabes que el cubano se trabaja? No mal, pero vamos a coger ese tren aquí, lloviendo los míos por allá, reventando, y diciendo, ¿qué cosa yo hice? Yo quería ir para atrás y todo, yo quería ir para atrás, yo quería ir para atrás y todo, pero yo, ay mamá, ya, y el puro mío, que sabía que estaba en Cuba, y el puro mío diciendo, oye, mira a él, piénsalo viendo, que esto aquí está en candela, me jugaba, y eso, ahorita tú coges tu paso por allá, no te desesperes, y pam, pam, pero yo, me puse mal, yo quería, yo quería reculpar, retomar lo que yo inicié, hermano, porque nosotros pasamos trabajo, y es con dolor, fue con dolor, y por eso es que, hoy por hoy, yo digo, que Alexander se merece el triunfo que tiene, se lo merece, Alexander y Eiko también, porque aunque no, haya venido de tantos años, más atrás como nosotros, pero, formó parte igual, de los inicios, y pasó por cosas, pasó por cosas, porque, muchas cosas pasan al artista, que, todo el que está ahí, que es artista, o el que no lo ve, y tenga conocimiento más o menos, que no es fácil, no es fácil, que tenga una oportunidad, de mostrar y llegar, y ven acá, y ven acá, tú crees, tú crees, que, tú hubiera hecho mejor que Eiko, te gustó como le hizo Eiko, háblamelo, te gustó como le hizo Eiko, háblamelo, Eiko la hizo bien, súper bien, de hecho, con Eiko tengo, una relación, con Eiko, excelente, yo le escribo, él me escribe, pasa por aquí, o paso, paso a verlo con él, tengo tremenda talla, elegante, tú crees que tú hubiera hecho mejor, con Eiko tengo otra, hermano, no quiero entrar en eso, de que si él es mejor, de que si yo, él tiene su talento, él, lo que sí te digo, el talento, el talento, el talento, el talento, el talento, él en aquel tiempo, le tocó montarse, en una cosa que ya estaba hecha, y le costó su poco trabajo adaptarse, pero lo cogió, lo cogió y la reventó, y después de eso se hicieron cosas bonitas, porque después que yo me fui, salieron temas buenísimos, que estaban ya en el aire escrito, que estaban ahí, como la palestina la palestina tiene todo eso estaba antes de no salir ya esos eran corritos que nosotros hacíamos en vivo que los tirábamos como para calentar, como para improvisar la palestina, que la otra ya tiene el pelo largo y la cara, todos esos corritos ya estaban en el aire, ya esos estaban en el aire nada más que era ponerle ponerle los cuerpos, letras, ir para el estudio y lavarlo y cerrarlo, ¿me entiendes? pues como parte de todos esos éxitos que ya ellos estaban allí, ¿me entiendes? oye eso en la peña del auto en la peña del auto Alexander siempre agradecía a Benignol a Benignol eso lo va a querer es el mío es el mío y de momento real, no te manejes real hubo un distanciamiento real yo manejo varias versiones pero ¿cuál es la versión? pero ¿cuál es la versión? ¿qué pasa? ¿qué pasa? la campaña y soñé en el estudio de Lore 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 estaba haciendo un proyecto en aquel tiempo se llamaba la fórmula producto el estudio estaba en casa de Ernesto Maestro en el pedazo y él hizo una compilación con todos los los reggaetoneros pues se llamaba a todo el mundo pam 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 y él era el productor pam 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 él era el productor que sé o qué sé cuándo y él puso el estudio la producción imagínate todo el mundo para a grabar me acuerdo que que ahí que después para que tú veas que después que yo como que no los asociaba y después yo caigo estaba el Chacal con el proyecto los Chavos Chacal y Jack Garvey ese chamaquito anda por España tenía el proyecto se llamaba los Chavos y el Chavos que anda por aquí el Chavos que está aquí en Miami que hizo el tema ahora con el Chame coño que le quedó muy bueno saludos para el Chavos tenía un temita que se llamaba Mentiras Tuyas bueno en la compilación se llamaba la fórmula producto se hizo el disco pam empezaron a sonar los temas todo lindo todo rico cuando entra a trabajar Nando con nosotros ¿me entiendes? y yo que me iba a nosotros nos hacía falta el proyecto el proyecto de la del background como tal para volver a regrabar el tema porque iba a grabar Jacob ¿me entiendes? yo me iba ya el tema estaba grabado conmigo y Jacob necesitaba volver a grabar y se necesitaba el proyecto ese y se le pidió a Lore y no sé cuál fue la entrilla que el Lore no lo quiso pasar o a lo mejor no sé estaba bici o estaba en su mecánica ¿qué tal? tú sabes lo que pasó y no y el proyecto nunca lo pasó nunca lo pasó que no hay cráneo por eso Lore te quiero pero es la realidad fue lo que pasó ya Nando dijo tranquilo fíjate que si se fijan hay dos la versión de la que grabó Jacob la pista no es igual a la que grabé yo con Alexander ¿se entiende? no es igual porque la versión que grabó Jacob la pista la hizo Nando Nando dijo tranquilo a mí no me hace falta el proyecto ni nada vamos a ver cero que voy a hacer la pista y yo normal porque Nando como te digo el que es músico no anda con tanta eso vamos que yo hago la pista y yo hago dos como en efecto Nando le metió caña a eso y la pista quedó linda que es la versión que empezó a caminar que fue la de él con Jacob eso fue el único el único que de hecho no hay buena ni nada y que no hay una tabla de facilitismo que si para aquí que si para allá la versión que hizo Nando me encantó me gustó mucho más quedó más con el chalón nada más eso Nando le dio el toque que ya ¿Nando? no dijo que lo que dice tiene química con el santo tiene química con el santo sí, sí, sí es que Nando es vía de eso tipo por ahí tiene química con todo el mundo tú le dices oye yo quiero esto yo quiero esto y te la pone por ahí ajá igual que Lores Lores es músico y sabe hacer pistas y te hace pero Lores tiene su carrera como artista él canta tiene su proyecto él le pone más fe a sus temas a sus cosas ¿me entiendes? no está dedicado completamente a lo que es hacer música para la gente Nando sí Nando es productor Nando se dedica nada más a hacer background a hacer pistas eso es grandes cosas con mundo la gente de zona matando la liga gente de zona matando la liga tú buscando pincha tú buscando pincha que empleamos tú buscando pincha que empleamos con ganas de final a los inicios después en los inicios después me acondovemos el proyecto mío de Michael es caro y mi hermano te digo es un momento que estábamos tan bien que solté trabajo solté todo porque me llovía la pincha lo mismo que tocaba en la disco que me caía un party privado que esto que para aquí que para allá que para allá que yo dije no me hace falta de él para llegar me lo más gusta me fui lo más bajo ahí está Michael no me deja mentir año 2008 2009 2010 estaba rico 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 2011 porque en 2010 vino gente de zona cuando vino gente de zona que hicimos que vino el conyelco que hicimos el tema a primera vista seguimos por ahí para yo ajá como fue ese fue el primer encuentro primer encuentro de Alessandra contigo tú lo juzgaste bueno me acuerdo cuando aquello yo vivía en Miami Beach vivía abajo una jevita debajo en la plaga y ellos precisamente cayeron allá abajo en la plaga se hospedaron ahí el que los trajo los hospedó ahí sinceramente se me quedan ahí por dentro yo estaba en Colling en la 56 y yo estaba en Colling en la 51 Miami Beach el que sea de aquí de Miami mi caballero sabe que la dirección que estoy hablando es ahí ahí yo Colling en la 54 y el Colling en la 51 yo me enteré de que venía nos contactamos nos huimos imagina tú después de cuatro años yo había salido en el 2006 vino en el 2010 nos huimos una alegría al carajo había pasado muchas cosas pero bueno yo yo soy un tipo que es normal yo fluyo lindo no soy de muchos rencores ni de muchas cosas pero pasaron cosas en ese tiempo que es normal ahí se me olvidó todo eso por la amistad que teníamos la espérate 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 no sabes explícito pero explícale acá hay personas no sabes explícito pero explícale el vino a escucharte tú sabes qué hora es tú sabes qué hora es pasaron cosas cosas que pasan no voy a hablar más de nadie cosas que pasaron hermano vaya a hablar de eso bueno el que está aquí el que está aquí bueno la gente vieron la gente vieron mucha gente no vieron bro una de las cosas fue el tema el tema de de soñé y la campaña que después tú sabes que Isaac Delgado llegando aquí le hice una versión en su primer disco Isaac me contacta a mí pan 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 coño me enteré de que tú eres uno de los fundadores de Entezona y yo quiero hacerle una versión a esto en el disco que voy a hacer aquí en los Estados Unidos y quiero hacerlo todo legal y si tú eres autor de eso para que tú sabes tu realismo tu cosa ya yo veo que después él me llama me pongo contento y yo y sabes con una perspectiva de manera pan pan y ya de buena primera veo que después me dice no te llamo cuando ya yo empiezo yo veo que se grabe el disco sale el disco a mí supuestamente y ahí es cuando ya yo tenía una relación con Bonco Bonco Guiñongo que coño ese enero es lo máximo ese enero me ayudó muchísimo cuando lo conocí me invitó al canal 41 fue que me dio la oportunidad de cantar en la discoteca y por ahí para abajo muchos eventos siempre 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 me llamo y todavía por hoy me llamo y me dice minero ¿qué tú estás haciendo? sale para afuera que tú tienes tú tienes banana tú tienes para eso lo que pasa que ya han pasado cosas muchas cosas pero todo está bien y entonces nada pasa eso y yo digo coño ¿y esto por qué? ahora ya Bonco estaba cuando en el programa La Cosa Nostra el canal 41 un programa que se hacía a esta hora de 10 a 11 de la noche un programa eso nocturno pero se calentaba hermano vamos para ahí para debatir sobre esto le digo no esto es para eso a mí me gusta ese debate ese chisme no esto es para eso hermano estamos en Yuba no coja la cosa por ese lugar eso es promoción para ti le digo ¿sabes qué mi hermano? vamos para allá vamos para allá porque dale vamos para allá y vamos para allá y me cogió Bonco más Carlucho Bonco me llevaba más suave pero Carlucho sí me tiró pero ven acá caro y tú pero tú eres autor de esa canción o no y Carlucho me atacó que bueno saludo para Carlucho no tengo nada que encontrar pero bueno me la puso dura ahí en plena en plena cosa nortra pero tú ese programa lo vieron una pila de gente entonces me tiró ese programa no pero me dio y me dio me dio caro es más caro te tengo una sorpresa ahí tengo en línea ahí está el gajo pues esto yo no sabía nada y está llamando porque yo dije el programa es esto mismo que te estoy diciendo yo dije oye sí es verdad que y está se contactó conmigo pero después hubo un lanzo ahí que yo no sé qué pasó salió el disco y nunca se me llamó más pam pam no sé qué pasó y está llamando para y lo tenía en línea y yo no sabía hacer y me lo tiraron en línea del aire y yo diciendo mira para allá que calentadera en vivo aquí y se ha hecho la pila y yo oye mira es verdad lo que estaba diciendo el caro ahí yo lo contacté a él porque yo soy un tipo que me gusta hacer las cosas bien mamá pero cuando yo tiro para Cuba que tiro la revisión mamá el caro no estaba como enregistrado el derecho autor de esa canción ya ahí a ellos me dejaron fuera normal ¿me entiendes? ya normalmente el tema soñé y la campaña ya no aparezco el derecho autor ahora dime tú pero largo quiénes son los que están registrados en este tema creo que es Alexander y Baby Lores son los dueños del tema ya ya se la estoy echando aquí en vivo en vivo para todo el mundo para que el que no sepa cómo fueron las tazas esas son las tazas esas son las tazas el tema se registró ¿tú sabes cómo es en Cuba? ¿tú sabes cómo son las cosas en Cuba? uno empieza a grabar esto y lo otro y uno saca las cosas y sin registrar y sin esto y tú sabes bueno la tazas era esa que Isaiah Isaiah dijo es un vivo ahí y digo no mira es verdad pero el problema el autor de ese tema eran dos personas Alexander Gau y Fulano de tal ya ya me echaron a mí en ese momento un cubo agua fría un cubo agua fría ya en pleno en pleno programa yo dije pues yo se botaron estos muchachos me dejaron fuera no hay cráneo sus razones tuvieron a lo mejor porque tú sabes en aquel tiempo la gente anda joseando y tú ves una luz en la calumbra bueno registra por aquí olvídate Fulano que ya registra si tú eres pro sabrás Dios porque es una taza que yo la digo aquí pero nunca nunca la he debatido ni con el Lore ni con Alexander ni ya ya a esta altura es por gusto ajá vamos bien es por gusto de hecho yo estoy hablando esto por ti mi hermano porque me he hecho esto yo no lo hablo con nadie ni nada porque son cagares que para qué de hecho como te he dicho yo voy al Lore el Lore mi hermano y le agradezco todo lo que hizo por nosotros porque muchas cosas que fuimos a grabar allí y no nos cobraba un peso y muchas pistas que esto y por aquí por allá pero bueno no se tuvo en cuenta no se me tuvo en cuenta ahí bueno vea en este tema y para que tú veas este tema mira hasta donde los llevó a ellos a tal punto quizás llegó quizás hacer una versión versión salsa y caminó y así pues eso le digo a Ero ahora me acuerdo que Molano un viaje fue a y disculpa para que os mencione porque no por darle promoción a nadie me dice Molano un viaje estaba hablando de esto en el programa Otahola sobre esto mismo de derecho a autor de que esto lo otro los artistas que esto lo otro que estén saliendo ahora tengan cuidado como eso porque a lo mejor tú vas a hacer una colaboración con fulano y ya y tú coño estoy colaborando con fulano y te preocupas de esa parte y fulano te va a dar el agua porque el pescado grande se come el pescado chiquito y tú no estás en talla como que hoy vamos a registrar esto y yo te van a comer y precisamente Molano me acordé porque Molano estaba hablando de esto en un programa por una canción que él escribió para los bambán era tú y le pasó lo mismo le pasó lo mismo le pasó lo mismo de que pan 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 a la hora de esto pan 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 todo esto es mío y tú si estamos si iniciamos esta idea pan 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 aunque ha puesto un gran arena es un gran arena hacer esto hay que picar la naranja hay que picarla ¿me entiendes? a lo mejor no es la mitad pero un cuarto o lo que sea o si es la mitad es la mitad si es en tres somos tres es en tres si es en cuatro si es en cinco si es en seis te toca es así y esto pasa demasiado tú sabes que esto pasa demasiado en la música cubana no solo en reggaetón ni en rap ven acá esto pasa con todo eso que pasó con todo eso que pasó pero yo siempre he sido por ahí y te lo puedo decir marco ahí que trabajó mucho tiempo conmigo y está en la directa siempre los años que estuvimos ahí marcando ahí aquí en Miami por aquí por allá siempre pegué la naranja huele a la mitad porque todo el mundo tiene que comer todo el mundo tiene que comer no puedes comer el pastel tú solo es verdad todo el mundo tiene que comer es así pero bueno la cantidad de comida que tienen ellos no hay dolor no hay dolor ni hay nada estamos debatiendo estamos 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 dejándole saber a la gente la historia mamá ven acá eso fue eso fue antes o después amor al médico el qué el litigio este no el nuevo litigio no el nuevo litigio se le puede llamar se le puede llamar eso fue antes eso fue antes de grabar a la primera vista te estoy diciéndole cuando llegas y entonces sucedieron cosas como esta yo nunca nunca entré en esos carros ¿nunca? ¿eh? ¿nunca? no, nunca 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 entramos en esos carros grabamos a primera vista grabamos a primera vista se meó yo nunca yo desde que salí en 2006 yo nunca he ido a Cuba eso es como imagínate tú es como 13 años sin ir a Cuba no me dijeron que el tema allá soy Adriano DJ hace un torten el top 10 dicen que el tema caminó riquísimo la gente me traía un video allá oye baja para Cuba de la primera vista el tema estaba por allá explotando 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 pero nunca 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 bajé nunca bajando pero comí el rombo pero bueno pasarte hay mucho trabajo para ver la primera vez la primera vez si se dio la unión o pasar un trabajo o pasar un trabajo no 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 se dio se dio a primera vista era un tema que teníamos Michael y yo ya usted es como amigo usted es como amigo como amigo a primera vista era un tema a primera vista fue un tema que teníamos escrito yo y Michael ya con una pista con una base hecha y toda hecha por Michael porque Michael es músico también quiero decirlo aquí el chamaco estudió música en Cuba y el que cantaba conmigo sí y era un tema que íbamos a sacar nosotros ¿me entiendes? ya está y ya se llegó yo le dije a Michael yo creo que este está bueno para hacer la colaboración con esta gente se lo puso Alessandra y Alessandra oye sí me gusta eso vamos a montarme ahí vamos a hacerlo ahí lo hicimos se dio me acuerdo que fuimos al estudio de Tiralojales el flaco Tiralojales el loco la mujer del pelotero que salía con los pelotados el flaco el primero lo grabamos en el estudio él lo grabamos ahí lo grabamos y ahí mismo en el estudio él el videíto el videíto que hay nosotros grabamos en una casa donde él estaba rentado y él cogió cogió un cuarto grandísimo y llamó su estudio ahí y ahí grabamos y él mismo como él también le mete al video él mismo hizo edito que por cierto Tiralojales no mi hermano como se demoró para notar ese videíto que al final ese videíto no era nada del otro mundo se metió en el mundo y más para editar aquello pero bueno oye lo editó yo tengo suerte para eso yo tengo suerte para eso para que la vez que yo voy a hacer las cosas como que se se tranquen se me pesa atrás no que es no que lo otro ya nada después en la otra gira vino con el Chagal y grabamos un tema con el Chagal se llama Veneno le hicimos videíto y todo está ahí en YouTube lo pueden buscar Michael Escaro Fichur y el Chagal y Jacob Forever Veneno hicimos esa misma gira eso fue como en el 2011 hicimos otro de Ra yo y Esco y un amigo de Esco se llama Realer que tiene video también está ahí en YouTube se llama Los Legendarios un tema de Ra Jacob Forever Escaro y Realer y el otro ya en estos temas no participó el Chagal porque bueno verdad no sé por qué ¿por qué? él tú sabes ¿por qué? andaba aquí en su locura en su fiesta normal Miami te coge y te envuelve y en estos temas podía haber participado no participó o que no sé no se enredaba estaba complicado no podía llegar al estudio bueno no grabó y entonces grabamos Jacob siempre dispuesto Jacob es una gente que mi respeto para él también porque se merece se merece el triunfo que tiene ¿por qué? porque es un chapaco que trabaja a Jacob ahora mismo hoy es viernes yo lo llamo ahora va a palestrita y se va ¿me entiendes? es un tipo que está para eso él está para eso y por eso coño mi respeto oye Jakeito mi hermano sabes que te quiero hace rato no nos comunicamos pan pan tú sabes cómo es esto aquí pero todo está bien ven acá la segunda vez para que tú veas que ellos vienen que ellos vienen ¿pudiste verlo? ¿pudiste verlo? sí nos vimos cómo no nos vimos barachábamos pero no no muchos conciertos de los conciertos de la gira ellos me invitaban hacíamos el tema en vivo sí 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 ahí sí yo no puedo decirte una cosa por otra el tema lo hicimos en vivo aquí una pila de veces a veces hacía conciertos yo yo personalmente mi grupo Michael del Caro y los invitaba a ellos y ellos hacían alto presencia lo único que me pedían es tú sabes que venemos bajo contrato no nos pongas en el flyer en la promoción pan pon alguna tallita invitados especiales pero no pongan nuestros nombres tú sabes tranquilo tranquilo que en este lado no va a haber fallo pero bueno siempre hay en el time que te diré en una de esas invitaciones que se había regado la ola que ellos iban ahí que no sé qué que si patatín que si patatán le salen medio boño hermano que se está diciendo que este concepto de gente yo le dije hermano tú y yo somos colegas el concepto es mío que la gente deduzca que tú vayas o no vayas eso es comentario de la gente yo no le he dicho a nadie que tú vayas yo hice mi promoción y puse que que usted que hay invitados especiales ¿me entiendes? ya la gente deduce que si yo formé parte de tu de 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 proyectos de entrezona y tú estás de gira por aquí que hay una posibilidad que tú te aparezcas eso es normal eso es normal porque cualquiera se aparece en el cocierto cualquiera ¿y entonces? es que hoy por hoy eso se hace claro no te digo claro que hubo su tropeaje con eso con parte de más bien a lo mejor no de ellos pero a lo mejor del que lo maneja del colectivo de manejo oye mira que el carro va a hacer un cocierto que se está rejando en la calle que el cocierto es gente de zona y no le debe y tú sabes siempre se fue y se tocó el tema al saludo lo tocó voy a hacer mira tranquilo tranquilo que mira la promoción aquí el cocierto es de maico y caro invitados especiales sorpresa más nada que la gente se forme el comentario el comentario siempre se forma eso es normal en qué momento pero bueno eso eso son tallas de que manejen el manejador de esto que la gente se pone incómoda la gente se pone incómoda en qué momento la gente se pone incómoda no el dinero el dinero coge la gente y lo en qué momento el dinero transforma la gente cuando empieza el dinero y los manejadores y el que le traje y mucha gente se pone bueno ahora hay caro que caro para qué tú vas a grabar con él el comentario fuerte ahí todo eso todas esas cosas oye en qué momento el que empieza en qué momento el que empieza pero la gente está de mal pero la gente está de mal yo no yo no yo no yo no yo no oye en qué momento el que empieza entonces en qué momento el distanciamiento el distanciamiento el distanciamiento así que yo el distanciamiento la gente ve yo usted no se ve usted sabe que ya usted no se ve yo creo que hace un plomedio de como cuatro o cinco años yo no voy a lesar tú sabes que no nos vemos en vivo tú estás viviendo hoy en Francia tú estás viviendo hoy en Francia tú estás en Francia tú estás aquí en Miami tú estás aquí tú estás aquí yo me choco hace rato no voy a ir pero yo me lo choco y me comunico con él yo yo ya le sé si hemos perdido la comunidad no nada no por nada yo no tengo nada en contra tranquilo pienso que él tampoco tenga nada en contra mí tranquilo pero ya vino el boom vino ese boom vino esto tú sabes todo ese éxito que ha tenido que ya tú sabes agradecido y contento porque después de todo envidioso no soy y y ya eso nos fue distanciando me imagino la presión de trabajo ¿no? o la de esto o la de esto no hubo más no hubo una comunicación no hubo no hubo un mensaje por Facebook no hubo una llamada no hubo más nada no hubo más nada no hubo más nada ¿te estás manejando? mi espalda yo siempre se comunicó conmigo y mantuvimos la taja yo y el co tú sabes no tan seguido porque yo sé que ellos tienen sus giros y sus cosas pero Jakey de vez en cuando siempre me escriben coño te quiero mi hermano pasa por allí yo cuando eso lo escribo y hay una talla yo me he ido con todos los músicos gente de zona los músicos gente de zona conmigo igual el hermano Alexander es mi con sorte William un saludo para William yo me acuerdo que William vivía de Jesús María ahí mismo donde vivía la pura mía allá abajo en los bloques de Jesús María vivía el hermano Alexander William que es uno de los coristas de de real por allá por allá que es uno Gracias.